Una iniciativa que comenzó tímidamente y que con el pasar de las semanas sumará en total 10 proyectos de ley. El último será presentado este martes y busca permitir el retiro de un millón de pesos desde los fondos previsionales. Lo hago porque veo muy difícil que se logre el consenso para aprobar el proyecto del 10% y porque un monto agotado no tendría mayores implicancias, a mi parecer, en una escalada inflacionaria. Nueva alternativa que tendrá que ser evaluada por la Comisión de Constitución que esta semana se planteó como tarea fusionar si es necesario algunos proyectos entre los que se encuentran el retiro del 10%, otro del 100%, rentas vitalicias y también autopréstamos. No me parece serio ni responsable seguir presentando proyectos de retiro en circunstancias que el día de mañana en la Comisión de Constitución vamos a discutir precisamente la fusión eventual de todos los proyectos de retiro presentados a esta fecha. La enorme cantidad de proyectos que se han ingresado sobre un mismo tema y que todos estén focalizados en que sea la gente la que tenga que seguir sacando de sus propios ahorros, de su jubilación futura para responder a las urgencias de hoy. Rechazo al nuevo proyecto que también vino por parte de los especialistas que aseguran que seguir fomentando estas iniciativas pueden generar un serio daño a la economía tanto de manera previsional como inflacionario. Hoy ya dos millones no tienen ahorros y con el retiro de solo un millón va a aumentar a cinco. Y lo segundo es que las personas al recibir esta plata va a tener un mayor consumo y va a afectar al IPC, lo que llamamos la inflación. Discusión sobre un nuevo proyecto que se da en medio del debate que se ha generado por el destino de los fondos de pensiones. Ahora fue el turno del Partido Republicano que llegó hasta el Palacio de la Moneda para solicitar apoyo para resguardar el dinero previsional. Le pide al Presidente de la República que dé una señal clara y que termine con las ambigüedades y que diga que en el tema de los fondos previsionales estos no se van a expropiar. Emplazamientos que comenzaron la semana pasada y que el gobierno salió a aclarar en más de una ocasión. La plata ahorrada por los cotizantes no tiene ningún otro destino que mantenerse dentro de su propio fondo previsional. Debate por los fondos al que algunos parlamentarios siguen poniendo como condicionante una eventual ayuda del gobierno para legislar sobre el futuro del quinto retiro. Mientras el gobierno no entregue ayudas concretas a los MIPIMES que perdieron su pequeña empresa o aquellas personas que están desempleadas o no han podido recuperar, entonces vamos a seguir apoyando el quinto retiro. Vamos a evaluar todos los proyectos para ver si el gobierno llega oportunamente con la ayuda social que se requiere, si no vamos a evaluar seriamente, aprobar nuevamente retiros de los fondos de FP. Propuestas que incluso dentro del oficialismo se abren a estudiar. Tanto el presidente del PC como sus parlamentarios evaluarán las medidas. Yo creo que hay que estar abierto a todas las alternativas, hay que discutirla acá en la Cámara, pero para nosotros lo importante, el centro debe ser discutir el programa de gobierno y también el plan de recuperación inclusiva. Un plan de recuperación del que solo se han conocido los ejes principales. Una demora en la información que desde el gobierno señalan ha sido para conocer y abarcar la mayor cantidad de necesidades posibles, asegurando que habrán transferencias. Tenemos directas, pero también indirectas que van en la línea de generación de empleo. Hemos demorado un poco más, pero necesitamos para dar respuesta ante el aumento de la costa de la vida, escuchar mucho y recoger opiniones para hacer de mejor manera también las cosas. Batería de ayudas que pese a que el gobierno ha aclarado que no busca frenar la iniciativa, dentro del Congreso será clave a la hora de contar los apoyos para definir el destino del quinto retiro.